Hola, buenos días queridos televidentes. Qué felicidad encontrarnos ahora madrugando en este nuevo horario. Me encanta que nos podamos encontrar en este 2021 y espero que todo esté fluyendo para ustedes, tanto bien en sus casas como allá en estudio. Les mando un abrazo. Y yo me estoy aquí tomando mi cafecito en la mañana. Hoy quiero que hablemos de las metas. Muchas personas se ponen metas al principio del año y uno les dice visualícese. Visualícese como si ya hubiera adelgazado. Visualícese como si ya estuviera montado en el cabello. Visualícese como si ya viviera en esa casa. Visualícese como si ya tuviera el acceso. Y muchos de ustedes me dicen, ¿y a mí de qué me sirve imaginarme las cosas? Con imaginarme las cosas no van a funcionar. La realidad es que uno de los dones más importantes que tenemos nosotros los seres humanos es la capacidad de visualizar, de planear y de poder ejecutar. Pero a veces cuando no nos creemos las cosas, no somos capaces ni siquiera de dar el primer paso. Me voy a adelgazar, pero yo no soy capaz de bajar tantos kilos tan rápido. Ay, quiero el ascenso, pero eso mi jefe me va a decir que no. Esa casa no, eso el crédito ni me lo van a aprobar. Hoy quiero que vean el poder de la mente y que juntos hagamos este ejercicio para que se den cuenta de la importancia de visualizar y creer que las cosas sí se pueden. Voy a correr un poco hacia atrás para que les quede más fácil. Vamos a estirar un brazo, ojalá lo hagamos juntos. Y vamos a girar alrededor de nuestro cuerpo. Y vamos sin esforzarnos a ver hasta dónde llegamos. Entonces yo arranco, me voy, me voy, me voy. Y ahí, hasta ahí me llegó el brazo. ¿Se dan cuenta? Fíjense muy bien hasta dónde llegan y qué es lo que ven ustedes en los ojos. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, sin movernos, pero con la mente. Vean a ver hasta dónde les llega la mente. Les voy a cerrar los ojos y empiezo a girar, 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 girar. Uy, pasé y seguí. Ah, quedé como por allá. ¿Se dan cuenta? La mente se fue más lejos. Y ustedes me dirán, pues claro, es la imaginación, eso para qué me sirve. Vamos a volver a hacer el ejercicio físicamente. Nuevamente, estiro la mano, voy a cerrar los ojos y voy a girar nuevamente. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Miren hasta dónde llegaron. ¿Se fueron más lejos? ¿Se fueron incluso más lejos que su mente? Se dieron cuenta el poder de la mente. Su cuerpo creyó que no era capaz de pasar de cierto punto. Su mente visualizó y marcó un punto. Y su cuerpo se creyó el encuentro y se fue más lejos. Ese es el poder de creer que sí se puede. Ese es el poder de visualizar. Espero este ejercicio les permita hacerlo en casa, pero adicionalmente darse cuenta que si ustedes lo creen, lo van a poder hacer. Luego visualícense delgados, visualícense en esa casa, con ese carro, con esa familia, con ese cuerpo, con lo que quieran y verán que lo van a lograr. Les mando besos y abrazos de luz y me quedo tomándome el cafecito de la mañana. Abrazos. ¡Suscríbete al canal!